mira aquí lo que yo coloque está bien pero si miras ahí ese tornillo mira el tornillo mira el otro tornillo mira el otro tornillo mira el otro tornillo lo han colocado en el canal y debieron haberlo colocado en el lomo 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 entonces se pudre el caucho que tiene eso ahí y por ahí empieza a traer el agua y se está regando por el perfil toca mañana que haga un buen día hacer esa vuelta listo ya compre la lija para lijar este pedacito y pintarlo listo 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 joseño para solucionar las cosas para hacer estas construcciones colombia estamos activos hoy aunque el día está muy lluvioso y no pudimos ir a fundir fundir unas columnas porque este clima está pero mejor dicho está rebelde llueve que llueve que llueve llueve entonces pues vinimos aquí a donde el conteño listo 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 vamos a lijar este pedacito de aquí lija 150 saludos mis amigos saludos cordiales no olvides suscribirte al canal aquí va la campana de la notificación de regular cantar el like video hasta que vuelve y y y y y y y y